En su visita a Barranca Bermeja esta semana, el director de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado, habló para enlace en noticias sobre el avance de la estructuración de la nueva Alianza Pública-Privada PP para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. La verdad es que son buenas noticias las que hoy se anuncian acá. Este gobierno va a ser navegable el río Grande de la Magdalena. Y mediante esa navegabilidad en el río, Barranca Bermeja, que hoy tiene capacidad ferroviaria, ferroviaria, carreteable, aeronáutica, va a tener también una gran oferta de servicios a partir del río. La integración de todos esos nodos va a permitir que el país en general tome el máximo provecho de la competitividad disponible y naturalmente que en el eje de toda esa oportunidad brille la ciudad de Barranca Bermeja. Jurado se reunió con el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso del Hachmanrique, miembro principal de la Junta Directiva de Cor Magdalena, quien mostró su complacencia por los anuncios que hizo el director de la entidad. Bueno, me resta decir que esto se traduce para nuestra gente en empleo, en oportunidades, en poner a Barranca Bermeja como centro logístico de Colombia, en que es todo lo que están haciendo nuestros estudiantes en las universidades, en el SENA, de aprender de logística, de aprender de tantas oportunidades alrededor de la agroindustria, incluso de tener toda esta refinería, pero en aprovechar todo lo que es el valor agregado de la refinación y solamente nos hemos quedado ahí, pero también podemos llevar a tener muchos nuevos productos. Todo esto es lo que se abre alrededor de la navegabilidad del río Magdalena. Se espera que este año de 2021 sea el año de la puesta en marcha de la nueva APP del río tras el descalabro de Nabelena por sus vínculos con Odebrecht.